Y hoy toca un pequeño vídeo de desmentidos y de advertencias en cuanto a titulares de prensa que os vais a encontrar durante las próximas horas o titulares de prensa que de hecho ya tenéis en varias portadas. Por ejemplo, vamos a empezar con el caso de Ubisoft Plus. Ya durante las últimas horas ha habido una pequeña polémica, ha habido pues una pequeña movida porque mucha gente ha dicho, hostia, mira lo que ponen aquí, que el Ubisoft Plus va a llegar al Game Pass y demás. Bueno, en fin, nos hemos encontrado titulares que más o menos sugieren eso, que el Ubisoft Plus llegará al servicio de suscripción de Microsoft. Pues bueno, yo para empezar el vídeo os voy avisando de que eso no va a ser así. Os lo voy avisando desde ya. Y es que durante el mes de enero ya existió esta confusión cuando se anunciaba, cuando Ubisoft salió en un comunicado avisando de que traería su servicio a Xbox. Muchos dieron por sentado y no les culpo, la información trascendió demasiado rápido, hubo muchas malas interpretaciones por parte de la prensa y daban por sentado que llegaba al Game Pass en este caso, pero no, no es así. Lo que llegaba al Game Pass concretamente era un juego de lanzamiento que es Rainbow Six Extraction. Llegaba pues de día uno al servicio y de hecho recientemente hemos visto como se nos ha avisado, la propia Microsoft nos ha avisado de que llegaba pues Assassin's Creed Origin en los próximos dos meses. Entre otros ya nos encontramos en el mes de mayo, puede llegar a lo largo de este mes y eso puede llegar a lo largo del mes de junio, pero juegos sueltos. Es decir, llegarían poquito a poco más juegos de Ubisoft al servicio. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que ya hay mejor trato con Ubisoft en este tema. Sin embargo, el servicio Ubisoft Plus, para que os hagáis una idea, por si alguien se ha perdido los vídeos anteriores, es un servicio que de hecho vale más caro que el Game Pass. No tiene ninguna clase de sentido que este servicio se adhiera al Game Pass sin tener ninguna clase de costo adicional y por eso siempre he comentado y sostenido la teoría de que si Ubisoft Plus llega a Xbox, pues podría tener en un momento dado una especie de oferta en el que pudieras tener los dos servicios a la vez por un precio reducido que si lo pagas en este caso por separado. Eso sería una posibilidad. Y todo esto viene a raíz de un malentendido que ha habido en Instagram. Concretamente la cuenta de Ubisoft respondió un usuario que le preguntaba que cuando iban a llegar juegos al Game Pass y tal y cual y decía que pronto. Pero claro, se estaban refiriendo el tema de Ubisoft Plus y ahí ha habido una pequeña movida. Y mucha prensa, en vez de contrastarlo, en vez de comunicarse con Ubisoft y decirle oye, esto es verdad, va a llegar al Game Pass en vez de hacer eso rápidamente y titulares oye, que Ubisoft Plus va a llegar al Game Pass. De verdad, yo sé que mucha gente le ilusionaría esto, yo sé que mucha gente tendría muchísimas ganas, sería una perita en dulce que el juego de Ubisoft Plus y todo ese contenido llegase a Game Pass, pero os voy avisando de que no va a ser así. Simplemente todo esto ha sido prensa a nivel global que no ha querido contrastar esta información. Han dado por sentado un tema, han dejado caer la sugerencia y luego pues ya hacemos otro artículo diciendo que se ha desmentido. Pero en fin, esto es lo que hoy os voy avisando. No creo que haya un Ubisoft Plus más baratito como pasa en el caso de Electronics dedicado únicamente a Xbox. A mí eso me parecería completamente ahora mismo que no tiene ninguna clase de sentido, que hiciera un pequeño servicio dedicado exclusivamente a Xbox, pero bueno, yo lo dejo simplemente caer por aquí. Pero en fin, porque ya sabéis que a partir de aquí, como siempre, todo es toxicidad. Buenas, y en uno de los vídeos recientes, más o menos hacia el final, os comentaba acerca de este evento de Xbox más Bethesda y sobre todo os advertía también que tuvieses mucho cuidado con la tabernilla. Y es que seguramente veremos muchos titulares a lo largo de estos días, de estas semanas. Ahora os voy a poner un poco en contexto acerca de los videojuegos que se van a presentar y cuántos estudios van a estar presentes, estudios de Microsoft por supuesto, dentro de ese evento. Y en este vídeo pues más o menos quiero guiaros hacia qué clase de contenido nos vamos a encontrar y qué contenido básicamente no deberíamos ni de esperar. En este caso, como bien sabéis, el próximo 12 de junio se presentan pues Xbox más Bethesda. Ahora voy a daros unos cuantos tips de por dónde va a ir enfocada la cosa, pero lo que voy avisando es que va a haber pues mucho hype por supuesto y hay muchos periodistas en este caso que van a intentar subir a la euforia a unos niveles escandalosos. Para que os hagáis una idea, el año pasado me encontré artículos que decían que estábamos esperando Fallout 5 y Elder Scrolls 6 para que os hagáis simplemente una pequeña idea de la locura que estaban soltando más de uno de estos. Ahora mismo no hay ningún Fallout en desarrollo, ni mucho menos un Fallout 5 concretamente. Algún remaster y demás podría ser, podría darse la circunstancia, pero no es el caso. En el evento este obviamente nos vamos a encontrar mucho sobre los estudios de Xbox. Seguramente el contenido mayoritario en cuanto a minutaje, en cuanto a digamos presencia en pantalla va a ser contenido de Xbox. No va a ser digamos mayoritariamente juegos third party multiplataforma, que lo sabrá, por supuesto que lo sabrá, pero la mayoría del contenido se va a centrar en los estudios de la propia Microsoft como sucediese en el evento del año pasado, que si no recuerdo mal el porcentaje estaba más o menos un 60, 30 y tantos, 40, no sé, más o menos estaba por ahí la cosa. Sobre todo el contenido va a ser first party, aunque obviamente os invito a los que no tenéis Xbox que igualmente veis el evento porque seguramente muchas de las cosas os interesen. Y todo esto digo yo que la fuente va a ser el podcast que estáis viendo en pantalla. En este caso es un podcast que está bastante bien en este sentido, de hecho de ahí sale mucha de la información que comentamos aquí en el canal, que es el Ronald Tor 19, ¿de acuerdo? En este podcast se ha estado comentando, que se ha oído por ahí, que prácticamente todos los estudios de Microsoft habían enviado contenido para este evento. Y obviamente esto va a desencadenar en titulares del tipo, todos los estudios de Microsoft van a enseñar videojuegos en el evento. Todos y cada uno. Y bueno, esto va a ser ya el despiporre, porque obviamente todos los estudios de Microsoft no van a enseñar videojuegos. No sé siquiera si la mitad lo acabarán haciendo. Unos porque tienen videojuegos un poco en pañales y otros obviamente porque directamente están más bien de soporte. Esto lo veremos caso por caso a lo largo de este mes, ¿de acuerdo? No me voy a extender tanto en este vídeo con esos temas, pero quiero hacer también una pequeña advertencia sobre lo que toca al caso de Activision Blizzard, porque mucha gente está pensando o está fantaseando y de hecho hay incluso medios de comunicación que por alguna razón que desconozco, vienen avisando de, ojo, podría ser una sorpresa que al final del evento digan que la compra ya está hecha. Mira, no fantaséis con esas cosas porque esto no funciona así. La compra de Activision Blizzard seguramente no se cierre ni siquiera este año. Eso es un proceso largo. La compra de Bethesda se anuncia en septiembre y se acaba pues unos seis meses después, que va a ser con una compra que es diez veces más grande. Activision Blizzard como tal tiene como fecha límite, límite, o sea, tope prácticamente, en junio del próximo año 2023. Julio, en este caso para ser más exactos, pero bueno, cuando cierra el año fiscal de Microsoft. Si no se ha cerrado antes de eso es que obviamente no se va a cerrar. Así de claro lo digo, no se tiene que cerrar necesariamente en junio de 2023. Pero digamos que es una fecha a tope. Como tal, si me preguntáis mi opinión, pues yo creo que se cerrará en torno a los primeros meses del próximo año 2023. Primeros meses, estoy hablando de entre junio, perdón, entre enero, marzo, cositas así. No creo que llegue hasta el propio mes de junio que habría pues otro evento de Microsoft o puede que de hecho vuelva el propio E3. Y sobre Activision Blizzard comentar un poco de pasada que habréis escuchado que las acciones bajaron y que eso podía denotar que la compra corría alguna clase de peligro y demás. Pero no, parece ser que de hecho durante las últimas horas Warren Buffett, que ahora mismo va a poseer el 9,5% de las acciones de Activision Blizzard, pues hizo precisamente una inversión bastante grande en las últimas horas, que seguramente se vea reflejada en las acciones de Activision Blizzard ahora mismo. Porque hoy lunes se abren los mercados de nuevo y nuevamente pues todo el dinero se estará moviendo. Así que parece que el proceso de compra va bien. Va bien el proceso de compra, pero este proceso será largo y por supuesto ni mucho menos lo esperéis en el E3. En este caso, en el showcase de Xbox. Y cerrada la parte que toca Activision Blizzard, que yo voy avisando, no creo que tenga ninguna clase de presencia y lo digo, ni juegos de Game Pass, ni siquiera Overwatch 2, ni siquiera el nuevo Call of Duty en modo de tráiler, no va a estar presente Activision Blizzard, os lo digo yo, en el evento de Xbox más Bethesda, que de hecho va a hacer honor a su propio nombre. Va a ser un evento dedicado a Xbox Game Studios y a Bethesda. Eso es lo primero que tenéis que tener claro. Si veis rumores y titulares que os digan, cuidado que ahí se va a cerrar la compra, cuidado que pueden pegar un bombazo y anunciar Call of Duty en Game Pass o algún exclusivo, no sé qué, os digo yo que eso no va a pasar. O al menos, salvo que haya un milagro y se vuelvan locos en la FTC y aprueben todo de golpe y tal, que eso digo es en vivir en un mundo muy surrealista, eso os digo yo que no va a pasar. El evento se centra en Xbox más Bethesda. Vamos a empezar en este caso con lo que podemos esperar un poco por encima de manera rápida de lo que toca la parte de Xbox Game Studios y luego vamos con lo que toca la parte de Bethesda, sobre todo. Porque como digo, dicen que todos los estudios de Microsoft Xbox van a estar presentes en el evento o casi todos. Os digo yo que no creo que estén, no sé si llegarán a la mitad en este caso. Pero bueno, vamos con ello. Es que por un lado tenemos a 343 Industries, que son los de Halo Infinite. Y hombre, como tal yo creo que van a estar en función del contenido que quieran presentar, sobre todo me cuadraría que sacasen algo relacionado con el proyecto de Certain Affinity, con ese Battle Royale. Pero eso solamente creo que pasaría si el juego saliese este año, ese Battle Royale que está haciendo Certain Affinity. O sea, sé que de momento yo personalmente no esperaría mucho de 343 más allá de alguna clase de actualización con lo referente a la segunda temporada, ni siquiera en cuanto al modo cooperativo, ¿de acuerdo? Pero bueno, 343, yo creo que de alguna manera Halo tendrá presencia en este evento un poco para llamar la atención. Luego tenemos a Compulsion Games. Este estudio como tal lo tengo un poco en stand-by porque están en un nuevo proyecto con una IP, que es una IP narrativa en tercera persona. Lo hemos comentado por aquí en el canal. Es un proyecto que todavía no está anunciado. Que de hecho este escaparate sería la verdad que bastante bueno para anunciarlo. La cosa está ahí, ahí. Está un poquito complicado hacer apuestas al respecto de esto. Pero bueno, vamos a dejar a Compulsion Games como un estudio con dudas en todo esto. Luego tenemos a Double Fine. Con este estudio que absolutamente nadie cuente. Son los de Psychonaut 2. Los cuales, pues sí, obviamente están trabajando en un nuevo videojuego, están trabajando en una nueva IP, pero no tienen absolutamente nada que mostrar. Ni va a ser tampoco Psychonaut 3. Y eso no lo digo yo, lo dicen los propios desarrolladores de Double Fine. Así que yo no contaría personalmente con ellos. Insile tampoco contaría con ellos, al igual que con Mojan, que son los del Minecraft. Ambos estarán trabajando, por supuesto. En el caso de Mojan, en expansiones o en alguna movida más, en alguna actualización. Insile tiene también su propio proyecto que todavía no ha sido anunciado. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Luego tenemos a Ninja Theory, que es quizá uno de los que más estáis esperando, porque tienen a Hellblade 2 y demás. Yo, personalmente, no esperaría Hellblade 2. No sé si Ninja Theory tendría alguna clase de presencia, pero Hellblade 2, desde luego, yo no lo esperaría. O sea, Hellblade 2 lo hemos visto apenas hace 5 meses. Apenas 4 o 5 meses en los Game Awards. Me resultaría bastante redundante que sacaran más cosas de Hellblade 2, que de hecho será el principal plato del año que viene. Así que no sé yo si este es el momento adecuado para lanzarlo, o sobre todo lo dejasen para otros Game Awards. O quizá un evento propio de Xbox más adelante. Luego tenemos a Obsidian, que quizá sea la que más presencia y proyectos tiene entre manos. Veremos a Vogue. Esta Obsidian sí va a tener mucha presencia. No creo que veamos nada de The U del World 2. Absolutamente nada. Podemos ver algo quizá de Grounded. Y podemos ver quizá ese proyecto de Josh Sawyer, que todavía no ha sido anunciado. Con esto, mucho ojo. Luego tenemos a Playground Games, que son los de Forza Horizon, que también está en Fable. De Fable no creo que veamos nada. Yo lo siento mucho. No apostaría. Es verdad que hace unos meses en un vídeo aposté por ello. Ahora mismo me marco un rectifica. Yo desde luego no apuesto. Si apareciera, para mí sería una sorpresa. En cambio de Forza Horizon, yo esperaría que anunciase en el DLC. Seguramente incluso para que lo lance en el mismo mes de junio. No sé. Es una pequeña sensación personal acorde a otros movimientos que han hecho los de Playground Games en el pasado. No descartéis que el DLC de Forza Horizon 5 esté muy próximo al propio evento. Luego tenemos a Rare, a la cual no contaría prácticamente con ella, como tampoco a lo que toca de Initiative. O Underlapse, que son los del State of Decay. No contaría básicamente con ellos. No sé. En ninguno de estos tres casos se esperaría básicamente nada. Pero bueno. Luego tenemos el caso de The Coalition, que muchos estaréis esperando que se anuncie el nuevo Gear Software. Tengo la sensación de que eso puede pasar a modo de bomba de humo, pero no creo que sea el plato principal de The Coalition. Sino que, como algo que no os he comentado por ahora, tengamos el anuncio de la nueva IP. Esto lo ha comentado Jack Groove en su podcast. Lo ha estado comentando. Y bueno, pues ahí ha dejado caer que lo veremos en este evento. Y que posiblemente la nueva IP de The Coalition, nueva IP que no un nuevo Gear Software, se verá durante el próximo año 2023 si lo podamos disfrutar. Luego, pues esperamos por parte de Tour 10, Forza Motorsport. Y por parte de World S, tenemos la posibilidad de ver ese Age of Empires en versión videoconsolas. Hasta aquí un poco lo que toca a la parte de Xbox Game Studios. No me voy a meter en la parte del Publishing que está el Project Belfry, el supuesto juego de Kojima. No nos hagas esto. Ha habido muchos proyectos que han sonado a lo largo de este tiempo. Algunos como Belfry yo creo que pueden acabar estando y creo que puede ser una gratísima, gratísima sorpresa. Apuntadlo Project Belfry. Pero más allá de eso, esto es lo que toca a la parte de Xbox Game Studios. Ahora vamos con la parte de Bethesda. Y es que con Bethesda, obviamente tenemos dos platos principales que sabemos que van a estar. Es tontería dedicarle aquí demasiado tiempo a este tema, que serán Starfield y Redfall. Por parte de la Bethesda principal y por parte de Arkane, tenemos dos videojuegos 100% asegurados que van a estar en este evento y presumiblemente con sus respectivos gameplays en cada caso. En el caso de Starfield seguramente sea el gameplay más amplio que veamos a lo largo del evento. No sé si lo dejaran para el final del evento. Yo no apostaría porque lo enseñasen al principio. Sería maravilloso, pero no creo que se dé la circunstancia. Luego tenemos estudios como eSoftware que está la posibilidad de que enseñen ese Quake Reboot. Aunque esto lo estuvimos especulando en el canal del amigo Éstasis y aquí pues hablamos de la posibilidad de que el nuevo Quake se mostrase más bien en la QuakeCon precisamente. Valga la redundancia con lo que es el nombre que lo define. Pero bueno, ahí está la posibilidad de que en la QuakeCon veamos ese Quake Reboot. O ese proyecto en el que esté eSoftware que como digo a todas luces será ese nuevo Quake. Pero de momento en este evento yo no apostaría precisamente por ello. Luego tenemos el caso de Tango que creo que no va a anunciar absolutamente nada. Ahora mismo están enfrascados en una nueva IP no de terror, pero no la veríamos en este evento. Tenemos el caso de Maging Games que no creo que enseñen ningún nuevo Wolfenstein y mucho menos creo que enseñen ese Indiana Jones que mucha gente está esperando. Yo lo descartaría 100%. Estaría curioso que lo mostraran a modo de bomba de humo, a modo de trailer CGI o algo por el estilo, pero insisto que no creo que se dé en las circunstancias. Tenemos el caso de Room House que no creo que ahora mismo esté en ningún proyecto porque creo que de hecho Room House está de soporte, de apoyo en el Red Fold de Arcanes y no creo que veamos nada al igual que en el caso de Alpha 2 que está sobre todo enfrascado en juegos de móviles. Y por último en este caso pues tenemos a ni más ni menos que Zenimax Online, los cuales sabemos que están trabajando en una nueva IP. Hay pequeños rumores por ahí de un juego del Mandaloriano y demás. Yo personalmente no haría o no me alucinaría con esa clase de licencias. No es imposible, pero yo desde luego no firmaría tampoco ese rumor que se está comentando. Pero bueno, por lo que toca la parte de Bethesda, yo espero cosas, por supuesto, de la propia Bethesda, de Arkane y de Zenimax Online. Y hasta aquí un poco más o menos la orientación. No sé si os ha quedado más o menos claro de qué clase de estudios podéis esperar, videojuegos o no, pero no os creáis esos titulares que seguramente leáis al estilo de cuidado que van a anunciar, todos los estudios van a anunciar videojuegos. No, por parte de Bethesda ni la mitad van a anunciar videojuegos. Obviamente de ahí viene lo más tocho, pero no creo que se dé en el caso. Pero en fin, yo lo dejo caer por aquí si queréis lo tomáis y no tal, pero bueno, a lo largo de este mes de todas maneras se irán filtrando muchas cositas, os avisaré si queréis oírlas o no, pero como siempre yo os invito a que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones al respecto de este tema, links en la descripción como siempre a Eneva y a Amazon y por supuesto os invito como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.